Durante muchos años, el actor Eduardo Santamarina fue blanco de críticas de la prensa amarillista de México. En repetidas ocasiones, las revistas de espectáculos tachaban al famoso de mantenido, manifestando que vivía gastando el dinero de su esposa, la también actriz Mayrin Villanueva. Según afirmaba en los medios, ningún productor estaba dispuesto a darle trabajo a Santamarina, quien había subido mucho de peso y llegó a lucir muy descuidado. La situación cambió de manera drástica en 2021, cuando el famoso regresó a la pantalla chica interpretando al temible villano Octavio Toscano en La Desalmada, telenovela estelar producida por José Alberto Castro para Televisa. El histrión regresó por la puerta grande, luciendo no solo un físico bastante mejorado, sino también un impresionante talento actoral, con el que se ganó la simpatía del público novelero y los elogios de los críticos profesionales. Sin embargo, tras su regreso triunfante, volvió a retirarse del ojo público. Las fuentes, bien informadas, afirman que al actor le llueven las propuestas de trabajo, mismas que rechaza rotundamente, pues padece una grave enfermedad que le impide mantenerse activo. En este video te contaremos en exclusiva todos los detalles de la triste situación que está viviendo Eduardo Santamarina. Suscríbete a nuestro canal, más que telenovelas, antes de iniciar el reportaje. Y no te olvides de pulsar también la campanita de notificaciones para activar alertas sobre los futuros videos. Gracias por tu interés en nuestro contenido. En su larga carrera artística, Eduardo Santamarina participó en 30 telenovelas, siendo protagonista en 11 de ellas. Su papel más conocido, sin duda, ha sido el del doctor Alejandro Cárdenas en la telenovela Rubí. Ahora que ya es maduro, el famoso se inclina por los papeles antagónicos. Tras interpretar al villano principal de La Desalmada, él recibió muchas propuestas laborales, tanto para volver a ser de malo como para ser el galán principal. La productora Carmen Garmendariz lo quiere para ser el protagonista de su telenovela La Madrastra, y José Alberto Castro le ofreció el protagónico en la nueva versión de El Maleficio. El Istrión también recibió la propuesta de interpretar los papeles antagónicos en las telenovelas Corazón Guerrero de Salvador Mejía y El amor invencible de Juan Osorio. Sin embargo, él rechazó todas las propuestas, sin dar explicación alguna de sus acciones. Aunque Eduardo es muy reservado en lo que se refiere a su vida privada, en las redes comenzó a circular el rumor de que será sometido a una cirugía por una enfermedad muy grave, misma que no le permite volver a los foros de grabación. Resulta que hace alrededor de dos años el actor comenzó a sentir dolores en la parte baja de la espalda. Al inicio él ignoraba los síntomas, atribuyendo el dolor a sus rutinas de gimnasio, pues hace mucho ejercicio para mantener su figura e impedir volver a subir de peso. Sin embargo, hace un par de meses el dolor se intensificó y el famoso no tuvo de otra que buscar ayuda médica. El Istrión fue atendido en un hospital privado de la Ciudad de México, donde se le practicaron varios exámenes y pruebas que demostraron la existencia de una lesión en la columna. El médico especialista explicó que la lesión podría ser causada por muchas cosas, como deportes o una infección, pero también le dijo que podría tratarse de una metástasis de algún tipo de cáncer. La propagación del cáncer a los huesos representa el estadio final de la enfermedad, cuando ya no hay posibilidad de recuperación. En muchos casos así, los pacientes pasan sus últimos días totalmente paralizados y postrados en la cama, sufriendo terribles dolores que son casi imposibles de aliviar. Fuentes cercanas a Eduardo Santamarina afirman que quedó aterrorizado al saber que podía padecer una enfermedad tan grave como lo es el cáncer. Sin esperar ni un solo día, se sometió a muchos exámenes y pruebas, incluyendo el CT-scanner y la resonancia magnética de todo el cuerpo. Durante el difícil proceso, el famoso contaba con el pleno apoyo de su esposa Mayrin Villanueva, sus tres hijos Roberto Miguel, José Eduardo y Julia, y sus hijastros Romina y Sebastián. Finalmente, las pruebas demostraron que Eduardo no padecía cáncer, sino una hernia de disco. Con tal de estar tranquilo, él buscó una segunda opinión, la que confirmó el diagnóstico original, hernia de disco, que a veces se llama desplazamiento o rotura del disco intervertebral. Es una enfermedad que afecta las raíces nerviosas de la columna. Los discos herneados ocurren con mayor frecuencia en los hombres de mediana edad y de edad avanzada, generalmente después de una actividad extenuante. Otros factores de riesgo pueden incluir levantar objetos pesados, tener sobrepeso y llevar un estilo de vida sedentario. En la mayoría de los casos, la hernia de disco ocurre en la parte baja o lumbar de la espalda. Aunque Eduardo presentó todos los síntomas, él inicialmente no quería recurrir a la cirugía para resolver su problema. En cambio, se sometió a terapia física, visitando a la vez los quiroprácticos, acupunturistas y terapeutas de masaje. Lamentablemente, los tratamientos no le ayudaron y con el tiempo su condición fue empeorando, tanto así que llegó a sentir dolores intensos cada vez que caminaba largas distancias o se mantenía de pie por mucho tiempo. En los últimos meses, el histrión realizó viajes al extranjero en compañía de su esposa, pero su condición le impidió recorrer todos los destinos turísticos de su interés. Cuando el dolor comenzó a propagarse hacia las piernas, Eduardo no tuvo de otra que agendar una intervención. Según cuentan las fuentes de Televisa, la cirugía será realizada en una clínica privada de la Ciudad de México y se hará de manera endoscópica, que es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que permite una recuperación rápida del paciente. El actor será internado a finales de este mes y tras tan solo dos semanas de reposo podrá regresar a sus compromisos laborales. Solo los seguidores más fieles de Eduardo Santa Marina saben que él ya tiene un nuevo proyecto en puerta. Hace algunos días, el histrión acudió al casting para ser el villano de Nadie como tú, próxima telenovela de Ignacio Sada. Si bien el elenco aún no está oficialmente confirmado, es un hecho que Eduardo se quedará con el personaje para el que audicionó. Las fotos idílicas que se pueden ver en las redes sociales implican que la relación confrontada por Eduardo Santa Marina y Mayrin Villanueva es una de las más sólidas y estables del espectáculo en México. Sin embargo, lo cierto es que la realidad es muy distinta a lo que las redes nos hacen creer. Aunque los famosos siempre se muestran juntos y muy unidos, la verdad es que se llevan peor que un perro y un gato. Presuntamente, Eduardo está ansioso de volver a trabajar, pues ya no soporta tener que escuchar los constantes reclamos de Mayrin, quien le exige que empiece a traer dinero a casa en vez de solo gastar sin aportar nada. Los actores confesaron en repetidas ocasiones que su relación estaba muy dañada, tanto así que tuvieron que acudir a terapia con tal de salvar su matrimonio. El motivo principal de sus desacuerdos es el hecho de que Mayrin es sumamente celosa y posesiva, mientras que Eduardo es un ojo alegre quien coquetea con cada mujer que se le cruce y le parezca interesante. Las malas lenguas afirman que el galán tuvo muchos amoríos discretos con sus compañeras de Televisa y Telemundo, como también con varias mujeres ajenas al mundo de la farándula. Cuéntanos qué opinas de esta situación. ¿Ya sabías que Eduardo Santamarina tiene serios problemas de salud? ¿Extrañas verlo en televisión? ¿Cuál de sus papeles te gustó más? ¿Te gusta la pareja que hace con Mayrin Villanueva? ¿Crees que su matrimonio tenga futuro? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a nuestro canal más que telenovelas y de poner un me gusta a este video. Te recomendamos que veas también los otros videos de famosos que podrían llamarte la atención.